Este sobre no solamente va a hablar la Argentina, sino que va a hablar el mundo. Porque estamos hablando de una mentira que nos hicieron creer durante mucho tiempo. Y acá te voy a contar detalles exclusivos de esta pareja. Mirá que lo de Barili ya pasó. Ya pasó lo de Barili. Esta semana me enteré, me enteré. Me contó una persona muy allegada a estos protagonistas que voy a contar. Que uno, lamentablemente, murió. ¿Cómo? Y a todos nos entristeció la noticia. A todo el mundo lo puso muy mal. ¿Cómo sacarte la sonrisa de la cara? Se llama la sección de... Y ella hizo todo un relato, al parecer, durante mucho tiempo. Y me cuentan que ese relato era mentira. Que esa relación no se había terminado, sino que continuó hasta la muerte de este protagonista. Ah, fuerte. Dame un segundo. Dame un segundo. Pregunto, te pregunto a vos. Hermosa. Después de esto, ¿nos cabe la carrera a nosotros? No sé, yo no me hago cargo de nada de lo que diga Juan. Porque ya mezcló. Ya metimos en una misma frase, muerte más relación más mentira. O sea, esto sería hasta que la muerte no se pare. Exactamente. Porque a ella le preguntábamos todo el tiempo, ¿y cómo es tu relación con él? Y ella decía, la verdad que no sé nada, hace mucho tiempo que no lo veo. Y yo me entero esta semana que lo acompañó hasta su muerte. Yo estoy pensando en una pareja, no me digas que... No me digas. No me digas. ¿Vos decís que la tiré? Va a hablar toda la semana. Escuchame. Sí, pero no solamente la Argentina, sino el mundo. No, no quiero atirar, no, no. No, pero si decís no me diga, no me diga, no va a tirar la info y está mal orto. No, sí, decímelo, decímelo. Decímelo. Esta relación duró, lo que ellos dicen, seis años. Sí. Pero la realidad y a mí la información que me llega es otra totalmente diferente. Que llegó hasta la... duró hasta la muerte de... De uno de los dos. De uno de los dos. Atención. Ni más ni menos. Quiero saber. Que de Diego Armando Maradona. ¿Qué? ¿Qué? Maradona murió siendo el novio de Rocío Oliva. Uf. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una afirmación, pero que seguramente, yo imagino que la van a desmentir. Y la pregunta es, ¿este fue el principal motivo por el que Oliva no fue, o en realidad fue, pero no la dejaron entrar al velatorio de Diego? Para, para.